Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Welch es ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info-yayatec.cs y les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer la conducción, emisión, locución y desarrollo del video número BetProject 2.013 y estamos hablando de AJ11 y este es ajustes sobre la parte de los reportes. Este es el refinamiento que estamos trabajando con función al BetProject. Bien, entonces empecemos. Vamos aquí a abrir nuestro BetProject. Entonces ya en el anterior video pudimos conocer cómo estaba desarrollando la parte de actualización. Bien, entonces vamos a darle dar de vaca para esa parte. Entonces vamos a utilizar acá el término usuario en el panel de navegación, en la barra de búsqueda o de filtro. Una vez que estamos con eso, entonces vamos a activar acá uno que se llama DB usuario. Ahí está, clic derecho. Vista diseño. Vamos a meternos en ver código. Y acá en comando 112, entonces acá dice usuario dado de baja. Entonces la palabra baja. Ok. Entonces cerramos acá. Cerramos acá también. Bien, entonces, para esto vamos a crear una consulta de selección. Entonces vamos a colocar a M usuarios acceso en el tablero. Una vez lo tenemos listo, entonces ¿qué tenemos aquí que incluir? En nuestro Data Query, el nombre del usuario, el perfil, la fecha de acceso, la hora de acceso, la novedad y el usuario. Es exactamente igual como los anteriores. Entonces la única pregunta, aquí la única diferencia es que aquí vamos a escribir como, entre comillas, asterisco, la palabra baja y con, eh, seguimos con asterisco, comilla doble, listo. Y eso es suficiente. Entonces aquí al ejecutar, pues obviamente va a salir solamente uno, listo. Volvemos nuevamente al diseño. Entonces vamos a grabar esto, guardar como, Q, R, Y, raya al piso, usuario, raya al piso, IN, 3. Enter. Entonces ya lo tenemos ahí, ya aquí está. Entonces con base en este vamos a crear un nuevo reporte. Pero recordemos que ya el reporte está. Entonces lo único que tenemos que hacer es un cambio. Entonces podemos coger el 1 o podemos coger el 2. Bueno, vamos a coger el 2. Clic derecho, sacar una copia, clic derecho, vamos a pegar, le ponemos un nombre, entonces IDN, 3. Quitamos la expresión copia de, dejamos un Enter. Listo, ya está ahí el reporte. Entonces cogemos el 3, le damos vista diseño, cambiamos por medio de la hoja de propiedades, por medio de datos, cambiamos el nombre de la consulta selección, dejándola el número 3. O sea que a Q, R, Y, raya usuario, raya E, I, N, 3. Eso es todo. Y para lo que tiene que ver con el titular, entonces estando en la selección informe, nos vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a eventos, nos vamos a la propiedad del cargar, tiene procedimiento de evento. Entonces cargamos, y ahí simplemente vamos a cambiar el terreno. Entonces esto sería lista, bajas. Y cerramos con comilla doble, y eso es todo. Guardamos la información. Cerramos. Conectamos, conectamos a nuestro FM menú usuario, LT, clic derecho, vista diseño, cogemos acá el DB. Hoja de propiedades, eventos, al hacer clic, abrimos, generar el código, aceptar, y pues lo que viene acá es escribir doble, cmd.openreport, entre comillas, y nfqry, raya al piso, usuario, raya al piso, y n3, cerramos con comillas, coma, y le escribimos aquí a seriuprejo. No más, eso es todo. Guardamos, salimos, cerramos acá, guardamos aquí, cerramos aquí, y entonces quitamos este filtro y vamos a escribir menú, ini, perdón, panel, ini, listo. Entonces quiero realizar una labor, vamos a buscar a Jiménez Carlos, enter, un, dos, tres. Entonces, vamos a usuarios, nos vamos a listar, conectamos acá a BD, y en este momento pues ahí ya aparece ya usuario, dado de baja, dice best project, lista, bajas, ok, módulo usuarios, el usuario, tal. Eso es todo, y listo amigos, entonces ya nos queda solamente hacer la parte que tiene que ver con fechas. Para la parte de las fechas es necesario establecer un formulario donde pactemos la fecha inicial y la fecha final, ¿de acuerdo? Esto representa que va a salir todo tipo de novedad dentro de esa fecha, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a hacer en el próximo video. Muchas gracias, eso ha sido todo en este. Espero sus comentarios, suscripciones, etcétera, etcétera. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!